Bienvenidos al Rincón de CJs. En esta ocasión, pues, ¿qué os voy a explicar? Os explicaré que ayer entré a la página de Dofus y encontré este nuevo tema llamado Evolución de los Regalos de Abono. Y, bueno, cuando empecé a leerlo, lo primero es que me dio la sensación de que la información estaba a medias. Y, ¿realmente está a medias? ¿Por qué no nos pueden dar toda la información hasta que encama de la orden? Y luego el tema se presta a confusiones, sobre todo por el tema del dinero, ¿no? O sea, aquí como vemos, dice que, esta imagen dice que un año de abono nos cuesta 48 euros, cuando un año de abono vemos que nos cuesta 38,40. Y eso es bastante dinero, o sea, 10 euros más, pues, bueno, se notan, ¿no? Por lo tanto, pues, para aclararlo, os diré que estos precios, estos 48 euros, son el precio que nos costaría en Francia abonarnos. En España, pues, nos costará 38 euros y los precios no van a cambiar. Obviamente, sí que van a cambiar dependiendo del medio que utilice ese abono. Por ejemplo, si os abonáis por tarjeta de crédito o por Paypal, son 4 euros, que es lo que pone en la página, pero el mismo abono, que sería el de un mes, pues, abonándoos por MobilePayman o por SMS, pues, os sube casi, casi al doble, 3 euros 26 más, que es bastante, ¿no? Entonces, ya os digo, el tema del abono no lo vamos a tocar porque no lo van a modificar, así que, para evitar confusiones, dejemos las cifras de lado. Estas cifras no las cambiarán y vamos directos a lo que nos interesa, que es el de block de la evolución de los regalos abono, ¿no? Y visto esto, pues, vamos a ver cómo será el nuevo sistema de regalos, ¿no? Para empezar, pues, deberemos entender cómo es el sistema actual. En el sistema actual, pues, bueno, imaginar que os queréis abonar 6 meses, lo que ocurre es que, bueno, necesitáis 20.000 horinas y una vez las tengáis, 22 euros, pues, os dan a elegir entre 5 regalos. Solo podéis escoger uno, tenéis aquí un compañero, una capa, rola y viva, y 3 mascotas. ¿Qué ocurre? Pues, que si en lugar de abonarme 6 meses, me abono un año, en lugar de tener una capa, tengo un sombrero, y en lugar de tener lumino, que cura, pues, tengo sombra y 3 mascotas más. ¿Qué ocurre con esto? Pues, que, bueno, el problema es cuando yo quiero el sombrero, pero también quiero la capa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, que me he de abonar un año y medio para tenerlo. Y eso, pues, es un problema. Para mí, por lo menos, es un problema. Entonces, lo que han hecho es que ahora se te van a acumular los premios anteriores, ¿no? Entonces, pues, bueno, si yo me abonara un año, pues, tendría un ser role vivo más todo lo anterior, ¿no? Que, bueno, con 6 meses nos darían el emoto silvestre, con 3 meses nos darían el bulbosqueje, y con 1 mes nos darían, pues, el set este de primavera, ¿no? Entonces, bueno, con 6 meses, lo mismo, tendría como ganancia el set silvestre más el bulbosqueje más el set. 3 meses sería el bulbosqueje más el set, y 1 mes, pues, sería solo el set. Pero, claro, aquí solo hay una opción para escoger, ¿no? Y aquí yo veo que hay 5. Entonces, ¿qué ocurre con las otras 4 que hay? Pues, que, bueno, alguna de ellas desaparecerá y la meterán, pues, como promoción, y otras, pues, se irán rotando. ¿A qué me refiero con que se irán rotando? Pues, a que estos regalos irán cambiando cada 3 meses. Serán sustituidos estos regalos por otros, pues, cuando hayan pasado 3 meses. Esto empieza, por ejemplo, el día 5 de este mes, ¿no? El día jueves, que es de aquí 2 días, ¿no? Y de aquí 3 meses, 1, 2, 3, el primer jueves, que será el día 4 de junio, pues, cambiarán todos estos regalos por otro tipo de regalo. Y ahí, pues, tendremos otra opción para escoger regalitos y ver si nos interesa más o menos. No obstante, hasta que no haya pasado el periodo, no nos dirán cuál es el regalo que se viene. Por lo tanto, pues, si queréis una pieza de estas, por ejemplo, este set, tenéis que obtenerlo cuando toca. Si no, tocará comprarlo en el juego al precio que los jugadores quieran, ¿no? Entonces, de este modo se evitan, primero, de evacuar algunas mascotas y cositas de estas, porque estarán por tiempo limitado. Y, por otro lado, pues, bueno, que estés frustrado con etapas anteriores, porque resulta que tú quieres esto y no puedes tener esto porque tienes esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir también que todos estos regalos de aquí únicamente estarán disponibles con el abono, ¿no? Por ejemplo, si hay aquí un set role vivo, pues, no podré comprarlo en bazar porque no estará. Y la única opción que tendré de comprarlo sería o comprarlo en el juego o comprarlo con un pack de los nuevos que se vienen, ¿no? Que como vemos aquí, pues, se vendrá un nuevo pack que, bueno, aquí pone que costará 70 euros, pero realmente será lo más seguro un poquito menos, 62 o 63 a lo mejor, porque este es el precio de Francia. Y hay que recordar que en Francia las cosas son más caras. Por lo tanto, pues, bueno, ahora explicaremos los nuevos packs que se van a venir y cómo es que se compra todo esto, ¿vale? Para empezar, pues, bueno, nos dice que el pack inicio, no, será un pack de inicio, pues, va a modificarse, va a cambiar. Actualmente el pack inicio que tenemos es este de aquí, ¿no? Es el pack inicio y paradocus donde te dan un mes de abono, te dan 3.000 logrinas y te dan algunos regalos como mascotas, hadas y fichas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que, bueno, tú si a algún jugador nuevo le entregas 3.000 logrinas, te la va a liar parda y no sabe ni cómo venderlas y a lo mejor no sabe ni cómo consumirlas, ¿no? Entonces, bueno, para evitar estas cosas van a modificar el pack y que sea, pues, como un pack más normalito, ¿no? Más de inicio de verdad, ¿no? Entonces, pues, bueno, en Waku ya tenemos el pack de 3 días de abono, ¿no? Que cuesta 500 logrinas y, bueno, te da 3 días de beneficios porque ahí son beneficios lo que tienes, solo puedes utilizar una vez. En Dofus, pues, bueno, en Francia ya se empezó a hacer, ¿no? Este de aquí que era un pack de 2 días de abono más una ficha Tofu, ¿no? Y, bueno, ya podías jugar en el mundo de los 12 tranquilamente y, bueno, el abono este de 2 días te costaba un eurito, ¿no? Pero solo se podía utilizar una vez, como vemos aquí, solo disponible una vez por cuenta que jamás haya sido nada. Entonces, esto era el pack inicio que se planteó hace poquito tiempo, ¿no? Hace poquito tiempo se planteó esto y, bueno, es el primer pack que quieren incluir, ¿no? Modificar el pack inicio. El segundo pack que quieren modificar sería este, el paquete especial, que también se renovará cada 3 meses y puede ofrecer, pues, nuevas duraciones de abono y mezclar logrinas de abono. Entonces, bueno, esto básicamente lo tenemos también, que se llama pack inicio. O sea, es el pack inicio modificado. Simplemente en lugar de darnos un mes de abono, pues quizás nos dan 6 meses de abono y, pues, 20.000 labrinas, por decir algo, y además, pues, algún que otro regalito. Entonces, este será el pack especial, el cual, pues, nos dará distintas modalidades de abono. Yo un pack que vi muy bien, muy bonito, fue el pack de Vulcania que dieron hace un tiempecito, que eran dos meses de abono para el verano y esas cositas, con algunos regalos bastante interesantes para mí. Entonces, bueno, este será el segundo pack que entregarán, el paquete especial, y luego vendrá el master pack. Que el master pack, como dice aquí, será un pack que contendrá 47.000 logrinas. Que, bueno, 47.000 logrinas, como vemos aquí, son 51 euros. Y, bueno, normalmente te vienen 47.000 logrinas y ya está. Pero, bueno, ahora mismo había una promoción en la que te daban un emote de regalo por pack superior a 13.000 logrinas. Entonces, bueno, son 51 euros, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que aquí te dice que tendrá las 47.000 logrinas y todos los regalos del paquete de un año. O sea, el set role vivo, el bulbo esqueje, el set este y el emote silvestre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo esto son ogrinas. O sea, 5.000 ogrinas de un emote más 5.000 ogrinas del set role vivo más un bulbo esqueje de 2.500 ogrinas, quizás, y 700 más de este set, pues ya hacen, pues, eso. Unas 13.000 ogrinas, quizás, o 12.000 y pico, ¿no? Como he dicho antes. Entonces, todo esto se paga. Es para coleccionistas, para gente que quiera estas cosas, ¿no? Entonces, pues, quien quiera azul celeste, que le cueste. Y como hay gente que quiera azul celeste, pues le ha costado. Entonces, será más caro. Aquí dice que el precio de venta serán de 70 euros, aunque aún no está fijado el precio en España, ¿no? Por lo tanto, pueden ser unos 60 y pico, ¿no? Porque estos son precios para Francia. Y, bueno, luego de esto vemos que nos explica un poquito el por qué se cambian estos productos. Y, bueno, ¿por qué se cambian estos productos? Pues, bueno, yo estoy contento con la explicación que nos dan Kama porque me parece transparente y me parece bastante coherente. O sea, no está maquillada ni nada de esto. Simplemente nos explican las cosas como son, ¿no? Lo primero que nos dice es que, bueno, nos hemos acostumbrado a ciertos packs por otros juegos a los que jugamos y quieren modernizar el sistema para que sea igual a estos packs, ¿no? Que sea algo más estándar. Luego nos dice que quiere proponer mayor número de regalos y que evitemos la frustración por habernos abonado más tiempo queriendo un regalo menor. Por ejemplo, hay mucha gente que lo que quiere es un Chrome para tener resistencias y resulta que le están ofreciendo una capa roleviva. Y, bueno, ellos no quieren una capa roleviva, quieren un Chrome. Entonces, de este modo, como vas a ganar todos los regalos anteriores, pues a más tiempo acumules, más regalos tendrás, ¿no? Y te llevarás todos los anteriores. Por lo tanto, esa decepción, disgusto, frustración, llámale como quieras, pues ya no existirá. Y, bueno, eso está bastante bien. Por otro lado, nos dice que lo que Kama quiere es simplificar el proceso de compra y evitar, pues, que los nuevos jugadores tengan que hacer frente a una elección. ¿Por qué? Pues porque aquí sí que os puedo explicar yo que, bueno, hace un tiempo mi sobrino decidió abonarse durante un año, ¿no? Él empezaba a jugar y de pronto dijo, Tito, voy a abonarme un año. Le dije, vale, avísame cuando te vayas a abonar. Y resulta que no me avisó. Y en lugar de coger un sol de oro lo vivo, en la época que recién habían salido, que costaba como 13 millones o algo así, un sol de oro lo vivo, pues eligió un Pekepux porque la descripción decía que le iba a ayudar a levear. Realmente el Pekepux jamás le ayuda a levear y sigue teniendo cero de sabiduría al pobre, ¿no? Pero bueno, él vivió feliz durante unos días con su Pekepux hasta que, bueno, va a parar a mi banco. Entonces, ahí está abandonado. Y bueno, esta es la historia de por qué quieren dar freno a dar esta elección, ¿no? A jugadores, pues, bastante menos, ¿no? Y luego la otra opción, la otra respuesta que nos dan es que quieren reducir el número de ofertas especiales y ofrecer un calendario para evitar, pues, cuando nos ocurre eso de que, ay, yo quiero tal regalo. Ay, es mierda. Me aboné antes de ayer y resulta que ahora dan una promoción buena. Pues, bueno, para evitar eso, pues, como cada tres meses va a cambiar, si, por ejemplo, yo ahora casi, casi cumplo los tres meses y ya tengo estos regalos, pues, bueno, esperaré cuatro días y ya me aboné aquí cuatro días sabiendo que vienen nuevos regalos, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, ahí evitamos el problema este de me aboné hace cuatro días y ahora será una promoción buena y, además, pues, bueno, sabemos que van a venir, ¿no? No hace falta que nadie nos lo diga porque ya nos lo han avisado. Aparte, hay que decir que, bueno, se seguirán realizando ofertas, ¿no? Si España desea, puede decir, pues, mira, ahora voy a ofrecer un pack con un suscrofa y tal cosa, ¿no? Esto lo podrán seguir haciendo sin ningún problema si Ankama desea hacerlo, ¿no? Y si nuestra comunidad cree que es conveniente. ¿Por qué? Pues, bueno, ya hemos visto que a veces tenemos problemillas con la gestión de los portugueses, pero también esa es la parte buena y es que pueden gestionar su propio comercio y sus propias promociones, ¿no? Entonces, bueno, al final nos dice, nos dice algunas facts, ¿no? Algunas frequent answers questions, ¿no? Y, bueno, las preguntas que dicen es, ¿qué será de los regalos de abono actuales? Pues, bueno, ya lo hemos explicado. Los regalos de abono actuales o se irán sustituyendo o saldrán en bazar o saldrán con ofertas específicas de obrinas o promociones, ¿no? Pero, bueno, algunos desaparecerán durante una temporada, hay que decirlo. Dice, ¿los regalos de paquetes se podrán adquirir de otro modo? Dice, sí. Con el nuevo sistema, el master pack este del que hemos hablado, que costaba 70 abracos, pues, bueno, se podrá conseguir. Obviamente, dice que son objetos exclusivos de abono, por lo tanto, pagarás un poquito más. Dice, ¿se sabrá el contenido de los paquetes con alteración? Dice, no, no lo sabréis, así que ya sabéis, si queréis algo, comprarlo cuando toca. ¿Por qué el paquete de obrinas con los regalos de abono cuesta tan caro? Bueno, aquí lo que nos dicen es, primero, que, bueno, cuando alguien se abona, pues, adquiere el compromiso de ser un jugador fiel y, bueno, eso ya es algo, ¿no? Entonces se premia. Y, bueno, ya es un poquito más caro las obrinas. Y luego nos dice que, bueno, que igual cuando tú compres este master pack, lo que ocurrirá será que, bueno, te gastarás 70 euros, que sean 60 y pico, en el que ganarás las obrinas por un valor de 51 euros, ¿no? Aproximadamente. Y además, pues, bueno, conseguirás 13.000 obrinas en objetos, o sea, regalos valorados por 13.000 obrinas, los cuales podrás vender en el futuro, a los dos meses, y, bueno, esto serán unos 20 euros. Por lo tanto, más o menos, pues, ya cuadra el precio, ¿no? De los 51 euros más 20 euros, 70 euros, aunque sea más barato, por lo tanto, aún saldrás ganando si consigues venderlo. Pero, claro, serán dos meses que tendrás que esperar. Bueno, por último, nos dice, ¿habrá cambio con los packs de obrinas? Dice, no, no existirán cambios, pero seguirán habiendo promociones. Y nos dice, ¿seguirán ofreciéndose el pack de Inicio Actual? No, este se ha sustituido por el pack que hemos hablado antes. Y con esto ya acabamos el tema de los packs. Sé que ha sido largo, pero, bueno, había que explicarlo bien, había que explicarlo detallado, y nada, yo espero que lo hayáis entendido, y que, bueno, que ahora ya sepáis un poquito cómo funciona esto. Así que yo me lo aspiro, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!